La gran diversidad de paisajes que se pueden encontrar en Argentina vuelve a la industria del turismo un colaborador clave en el crecimiento del PBI argentino. Sin embargo, esta actividad económica, al igual que las demás, tiene su propia huella de carbono. Se calcula que la huella de carbono del turismo mundial aumentará hasta un 40% antes de 2025, cuando alcanzará los 6.500 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono. Es por eso que es apremiante tomar medidas para reducir la huella de carbono turística. Para ello, desde NKR desarrollamos un mini rodante, la alternativa ecológicamente amigable a los hoteles y motorhome tradicionales. En datos concretos, el consumo energético por persona por cada noche de hotel equivale a 43 kWh, mientras que lo mismo en un camping en mini rodante es de 6,9. No solo eso, la emisión de dióxido de carbono por visitante por noche de hotel es de 7,9 gramos, 6 veces mayor a las cifras del mini rodante que representan solo 1,3. Los números son claros. El consumo energético se reduce un 70% adquiriendo este estilo de turismo. Y la emisión de dióxido de carbono se reduce un 60%, mitigando nuestra huella de carbono en el planeta. Estos hábitos turísticos inculcan valores claves en la sociedad y generan conciencia y educación ecológica. El mini rodante NKR cuenta con un panel solar para la provisión de energía sustentable. De esta manera logra reducir el consumo energético. Además, nuestro mini rodante, en comparación con otros, permite recorrer lugares diversos, considerándolo off-road por una tecnología en suspensión independiente, neumática, con regulación automática. Mi nombre es Mariano, soy ingeniero mecánico, soy socio y creador de NKR de NKR. Soy Daniela Buenos, socia y encargada de la estrategia publicitaria de NKR. Mi nombre es Nicolás Amaro, soy diseñador de un plato, socio y creador de NKR Milibandes. Somos una empresa de Calamino y este es nuestro mini rodante en el campo de fabricación. El fondo de la NKR lo estrellaríamos para tres cosas fundamentales. La primera es la adquisición de una máquina de solar semiautomática, MAP-MIM, lo que a nosotros nos significaría un aumento de la productividad. Por otro lado, en el segundo lugar, en la adquisición de servicios profesionales para la identificación estática y dinámica por elementos finitos, lo que es el chasis de interrodante. Y para obtener de esta manera, por medio de los ensayos, la licencia de configuración de un modelo que es necesaria para poder comercializarlo de acuerdo a la ley exigida por el Estado Nacional. En tercer lugar, en el concepto de capital de trabajo necesitamos, para poder finalizar el mismo producto viable, la compra de caña, corte de chapa y tuna.